y bueno, también nuevamente otro viernes acá en la Plaza España. Sí, ya el tercer viernes del mes de la Feria de las Navidades, como lo hemos denominado, donde las compañeras tienen muchos artículos navideños de muy buena calidad y a muy buen precio, como siempre decimos, y que esto genera un ingreso para sus familias, un ingreso importante. También preguntarte, porque está la canasta navideña más de 7 mil pesos. La cena navideña o cena de fin de año, cualquiera de las dos. ¿Por qué decimos cena navideña? Porque en esta cena que nosotros hemos sacado los cálculos, va incluido el pan dulce, el budín, la sidra, la gajapiñada, el turrón, además de lo que compone la cena, que es pollo relleno, empanadas, sanguchitos. Sí, sí, asado ni pensado. No, 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 olvídate. Es la misma cena que nosotros relevamos todos los años y que el año pasado costaba 4.750 y este año 7.870. ¿Para cuántas personas? Calculamos para 6. Bien. Sí, con mucho amor a lo mejor pueden comer uno o dos más. Bien. Pero calculamos para 6 y, bueno, con un aumento importante, con relación de un año a otro. Y que lo hemos hecho en estos días justamente por eso, porque el aumento ha sido muy constante en estas últimas dos semanas. Entonces, por eso queríamos hacerlo más cercano a la fiesta para que sea más cercano a la realidad, a los precios. Repetime, para que está viendo en este momento la nota, ¿cuál es el precio y más o menos cuál sería el resumen de lo que sería la cena navideña o de año nuevo? Bueno, es 7.870 con productos de primera calidad y de primera marca. Si buscamos mucha oferta, que también lo hicimos, esa canasta se reduce a 6.100. O sea, oscila entre 6.100 y 7.840. Y está constituida por, a ver, sanguichitos, empanadas, pollo, ensaladas, ensalada de fruta, vino, soda, gaseosa, una sidra y lo que dije recién de lo que es la canasta navideña. Terminando el año ya, Laura, y el año que viene, ¿qué tenemos con respecto a la movilización, a las cosas, a las tareas? Varias que han hecho este año y, por supuesto, acá en la Plaza España van a volver. Sí, por supuesto. Esto lo vamos a seguir potenciando. Y ya en el mes de febrero empezamos con los talleres de capacitación en formación profesional, que es lo que hemos estado trabajando en estos dos últimos meses del año, en donde, bueno, pensamos jerarquizar las tareas de cuidado y las tareas del hogar para que las mujeres y hombres que quieran tomar esos cursos los puedan hacer para habilitarles mejor posibilidades laborales. Para el que está interesado, ¿dónde se comunica? En Tres Ríos, 379 Sur, que es nuestra casa central. Estamos desde las 7.30 de la mañana hasta las 19.30 de la tarde de corrido. Felicia fiesta y gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en todo este año y felices fiestas a todos los televidentes y a todos los lectores también del multimedia. Gracias. O sea que ya lo sabés, puntualmente entre 1.000 y 1.200 pesos más menos por persona en la canasta o la cena navideña y de Año Nuevo.